¿Sabes que tu casa está llena de extraños? Haz algo ahora, mañana, puede ser muy tarde. Te presentamos Robot HydroClean, el sistema más efectivo de limpieza total que reconquista tus espacios vitales. Solicita una demostración y garantiza la salud de tu familia. Aspira a más. Adopta un robot. Robot HydroClean. Experiencia Turmix.